Gracias amigos por haber estado con nosotros Mañana nos vemos a la misma hora, una y media de la tarde Estamos ya en vivo con ustedes Bueno, ahí se pasan con el tacuacil para que sigan viéndolo en vivo ¡Buen, boi! ¡A la mañana, señores! ¡¿Vale, auto, gallin! ¡A la mañana! ¡No, sin melo, no, sin melo, no, sin melo, no, sin melo Señor, mueva de atrás ¡A la mañana, mueva! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el premio es de $150 dólares. ¿Cuántoscientos en cuenta? De parte de salad ¡Aplausos para Silvia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para la niña Yoli! 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 ¡Gracias! 40 porque no le va a alcanzar